Que bonita es esta vida te doy gracias Padre Nuestro porque soy un hombre criollo que canta con sentimiento de ser hijo de este llano yo me siento muy contento porque somos gente buena que lucha con fundamento Que bonita es esta vida te doy gracias Padre Nuestro porque soy un hombre criollo que canta con sentimiento de ser hijo de este llano yo me siento muy contento porque somos gente buena que lucha con fundamento, se escucha el sitio del toro es más bien como un lamento y a la tarde se despide la luna viene saliendo, mientras tanto en el caney mi chinchorro voy meciendo pensando en la llanerita que me tiene padeciendo, quien sabe donde andará por el llano arregendiendo por eso suelto mi copla pa' que viaje con el viento la vida es para aprender, tiene dichas y tormentos, por eso guardo en mi pecho solo los buenos momentos lo malo lo dejo atrás, que se borre con el tiempo, por duro que sea el fracaso nos deja el conocimiento la vida es para aprender, tiene dichas y tormentos, por eso guardo en mi pecho solo los buenos momentos lo malo lo dejo atrás, que se borre con el tiempo, por duro que sea el fracaso nos deja el conocimiento hay veces que estamos tristes, nos hieren el sentimiento, solo basta comprender que todo llega a su tiempo siempre brillará una estrella mientras existe el firmamento una esperanza florece mientras el pecho esté latiendo y la noche más oscura se termina amaneciendo y no existe lo imposible cuando en Dios estás creyendo